pensé de cabeza como ¿y se? ¿se? ¿es que es esa de la cosa? uy no claro ¿pero recorrerlo con la boca? mira está también 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 que es algo y como tengo que tener No se puede. Pies pincuino. Pies pincuino. Pies pincuino. Sí. ¿Pies pincuino? Así es cuando me remone ayer. Así, así. Pues... Eh... Eh... A la cuenta de tres. Pero... Tú debes irnos a ver quién no compre con las... Oye, pero él está haciendo trampa, él está haciendo trampa. ¡No! Meta de... Meta de bien a barriga. ¿Vale? ¿Vale? Ya no me vamos a traer. No, no. No, si quieres, no. Me hació obvio. ¡Mierda! Uno... Dos... Tres... ¡Mierda! 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 Esta es la barriga, ella la tiene que estar... Esta es la primera, esta... ¡Mierda! 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 Bueno, ¿quién fue primero? Gracias.